ah voy a llorar todo empacado es hora de aspirar pero debo serles sincera buenos días ay dios hoy nos tuvimos que despedir del papá y está muy tristes pero bueno estábamos contentos de que fueron unas vacaciones muy chéveres la pasamos muy rico ah voy a llorar respira profundo hablemos de otra cosa me salieron dos granos este es el que ya llevo con él todo el mes y siempre todo el agua lo han visto nada que se va el condenado pero me salieron estos dos ayer ni siquiera entiendo por qué o sea no es que es bueno mentiras de pronto fueron los buñuelos sí sé por qué pero bueno hoy estoy un poquito triste entonces quiero mantenerme distraída ese es mi tip para ustedes si están tristes no sé pónganse a hacer algo y así como que no tienen mucho tiempo de pensar así que voy a hacer dos cosas muy importantes una desmontar navidad quiero desocupar este apartamento de toda la navidad para que en enero no debo hacerlo y número dos quiero hacer un zafarrancho quiero sacar aproximadamente el 30% de mi closet estoy cansada de que no me cabe nada así que sí van a acompañarme van a ver todo esto este es el lugar favorito de Gigi cuando está tristonga y se quiere acostar miren el lugar favorito de Gigi para acostarse yo siento que lo hace porque piensa que está acompañada con el reno bueno bajaré así a subir las cajas del depósito yo les cuento si me encuentra alguien no Gigi no me puedes acompañar estoy trabajando en dejarlas solitas por tiempitos cortos pero mírenla voy abriendo la puerta y ella va saliendo mírenla bueno ya subí las cajitas y miren tengo todas estas cajas de pedidos y regalitos que me llegan y aquí voy a empezar a organizar las bolas del árbol para que no se me dañen entonces manos a la obra listo todo organizadito miren acá las tengo como por categorías todo lo brillante todo lo escarchado las bolitas mate estas que son un poquito más grandes las de los nombres de la familia los planitos la estrella todo quedó como me gusta ahora vamos con todo esto y guardarlas en sus respectivas cajas miren lo que me inventé para este adorno que no tenía cajita pero pues quiero protegerlo así que me tocó hacer esto bueno he hecho algunos cambios para que todo me quepa y vamos a intentar meter en esta caja todo esto ya tiene dos cojines adentro ya solo me queda esta cajita pequeña para todas estas cosas así que vamos a optimizar el espacio y lograr que todo quepa la verdad es que yo soy muy buena haciendo esto ya les voy a mostrar miren por ejemplo como organicé los rieles del tren los metí en una cajita de zapatos yo me la paso guardando estas cajas para organizar y bueno les voy a mostrar es casi que jugar Tetris ya estas cajitas están llenas la Gigi se está feliz pero tenemos problemas porque solamente cupo lo de arriba y la guirnalda que estaba acá así que tengo otra caja de estas en donde tiene que entrar absolutamente todo el árbol todo empacado es hora de aspirar todo empacadito el limpiecito y el pecho de aquí que estuvimos haciendo hace todo el día limpie hasta la última esquina del apartamento no sé si dieron cuenta o si se veía en el video pero esa nievecita que le echamos al árbol se regó por todas partes como claro estaba moviendo el árbol y metiéndolo en esa caja pues eso se levantó y básicamente en las mesas y los muebles quedó como una capa así blanca fue espantoso pero ya aspiré aspiré muebles quité polvo todo también me puse a lavar losa para que mañana ya se sea solo guardarla también me puse a lavar ropa para dejarla ya listica se viene un viaje no les he contado bien eso pero bueno se viene un viaje entonces necesito dejar todo impecable mañana sacar basuras todo las cajas me faltan las cajas bajarlas al depósito organizar y el zafarrancho claramente no alcancé quería hacerlo pero ya está súper 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 tarde entonces ni modo quedará para otro día oigan no puedo de la risa si vieron el vlog anterior abriendo los regalos se fueron dar cuenta que yo y yo muy inocentemente leyó una de las preguntas de este juego y era con la luz apagada o perdida en frente de mis papás y obviamente pues todo pasó muy rápido yo como y me dio risa pero nada seguí adelante y a la hora de editar pues ya pude ver bien las caras de todos y yo intenté intenté pilotearla y cambiar el tema fue como ¿cuál es tu color favorito? pero pues ya era muy tarde obviamente mi mamá se dio cuenta ahí mismo a Daniela le dio risa mi papá fue como ¡ay no! pero para que no se imaginen que es un juego pues con ese tipo de preguntas se los voy a mostrar al parecer hay diferentes categorías y Gillo justo sacó una pregunta de esta categoría que es como una salsa picante entonces no sé les leo una pregunta ¿qué parte del cuerpo te parece más sexy? o sea son son preguntas así para hacerse en en pareja pero pues en su mayoría son preguntas amigables para la familia ay no puedo creer que le haya pasado eso digamos ¿cómo sería tu día perfecto? mi mamá me está llamando Paula me está llamando amor va a contestarle a mi mamá rápido ¿listo? ya te llamo hola madrecita papi papi vete tuyo papi vete tuyo papi vete mangalita papi vete tuyo chas chas mamita papito papito yo le fui el primero ¿cierto? tú fuiste el primero ahora Dami me está llamando espérate papi vete tuyo papi vete tuyo papi porque todos me llaman de diferente celular papi ven bueno niños Dios los bendiga estoy súper triste extraño a Gillo esta es la primera noche sin él después de todo un mes ay además que justo se tenía que ir el 26 un día antes de mi cumpleaños no sé no va a ser lo mismo sin él hola a todos ¿cómo están? hoy es 27 de diciembre lo que significa que hoy es mi cumpleaños estoy cumpliendo 25 añitos me siento muy agradecida con Dios de que me haya dado otro año de vida pero debo serles sincera y contarles que odio celebrar mi cumpleaños no sé muy bien por qué siento que tiene que ver un poquito con la fecha estoy entre navidad año nuevo todo el mundo está en otro cuento y mi cumpleaños como que está ahí como desapercibido no sé es muy raro obviamente mi familia ha estado muy pendiente de mí pero no sé no me gusta amo todas las celebraciones amo celebrar cumpleaños pero el mío simplemente no lo siento tan especial pero bueno vamos a poner la mejor actitud pasarla muy bien y destapar unos regalitos que ya me llegaron acá al apartamento así que vamos miren esta belleza ya los había visto en fotos pero nunca había tenido uno enfrente extraño mi bebé él se ha encargado de hacer mi cumpleaños lo más especial posible a la distancia y este detallito me encantó así que vamos a romperlo juntos ¿les parece? ay Dios estoy nerviosa no lo quiero dañar quiero dejarlo en el apartamento como decoración pero hacer chocolate creo que no es una muy buena idea y ay casi se me olvida mostrarles antes de irse me dejó estos regalitos me consiguió esta chocolatina es milka de oreo ustedes no saben la delicia y unos tenis que necesitaba ya se los muestro miren que hermosos la verdad es que yo los elegí porque estaba buscando desesperadamente unos a mí me fascina andar en tenis con absolutamente todas mis pintas y quería unos no deportivos sino como más vestidorcitos y cómodos y me regaló estos tenis y bueno todos los regalos que me dio de navidad es que es chistoso mi cumpleaños por ser tan cerca de navidad es como no sé es muy raro pero bueno vamos a romper ese corazón miren la cartita tan divina es que todo está precioso hasta el martillito está divino claramente ya empecé a devorarme todos estos dulces oigan he estado hablando toda la mañana con Jillo y justo ahorita que iba a abrir el regalito se ocupó en el trabajo pero bueno tengo bastantes cositas que hacer pero bueno y tengo que hacer un montón de cosas todos estamos en el recorre del viaje entonces nada hay que celebrar rápido y seguir con nuestro día tengo que salir corriendo a la reserva y claramente mi cumpleaños esta señorita no se queda atrás vamos vamos mi amor bueno acabamos de llegar al restaurante aquí estoy con mi familia saluden una señorita que se quiere meter a la mesa pero bueno acabamos de ordenar los platos que pedimos suenan deliciosos así que ya les muestro empezamos con una entrada de patatas bravas vamos a brindar por Mariale en sus 25 primaveras para que mi Dios la acolme de infinitas bendiciones y que siga adelante como Mati 015 y como la bebé de la casa salud nos llegaron los demás platos acá tenemos un arroz negro con langostinos y unas chuletas de cordero nos llegaron los regalitos así que vamos a abrirlos ¡ay! ¡ay! con tu miradita ¡ay! ¿quién andé? está perfecto feliz cumpleaños feliz cumpleaños ¡sí, divino! espérate, espérate espérate dos, tres que siga cumpliendo hasta el año diez mil bueno, ya llegué al apartamento y comienza el estrés tengo que alistar la maleta de Gigi porque ya la van a recoger para la guardería esto siempre me da muy duro la mayoría de veces termino llorando tengo que hacer mi maleta tengo que organizar este desorden tengo que sacar papeleras tengo que organizar toda la casa dejarla lista ok vamos a empezar con la maleta de Gigi ay no se me rompe el corazón te voy a extrañar mucho mi amor feliz año ya llegó la hora de despedirnos esto siempre me da muy duro porque yo la quiero tener en mi bolsillo despídense de esta gotica es que miren esto miren, miren esto es una bolita de pelos despídense porque ya se llenó y me va a aparecer en vlog más ya llegaron bueno así vamos con la empacada como pueden notar toda esta maleta grande está vacía ya que luego se va a rellenar con compritas y cositas y esta chiquita sí tiene todo entonces puse la ropa de este lado y acá abajo está lo de aseo maquillaje y ya la verdad empaque súper ligerito no voy a llevar gran cosa las ropas son sencillitas las pintas son súper simples y yo creo que voy a cerrar esto y ya empezar a empacar mi bolsito de mano bueno ya listos a despedirnos del apartamentico dejé creo que todo organizadito siempre me aseguro de que el gas no esté abierto que nada haya quedado conectado yo creo que ya vamos llegué a la casa de mis papás y miren lo que me tienen a ver que son tan bellos listos ven aquí aquí que te vean listos dos tres happy birthday tuyo happy birthday tuyo happy birthday marianita happy birthday ay marianita uy me quemo el plato bueno no puedo hablar muy duro porque ya todos están durmiendo hoy no hice gran cosa así que no sé qué tan largo vaya a quedar este vlog si vaya a tener que juntarlo con otro o qué voy a hacer pero por ahora me encantaría decirles que me voy a dormir pero no me voy a editar o qué me voy a dormir que te vea la hoja de la��